NINGAGUA spoiled habitat nebemumu NINGAGUA WIBAS NINGAGUA NANGWA NINGAGUA 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 Paroche kipolaba na bababa Lenga guam, lenga guam, lenga guam webas Isamia kongapuka fubalimi Paroche kipolaba na bababa Lenga guam, lenga guam, lenga guam webas Agua guam, agua guam, agua guam Agua guam, agua guam webas Agua guam, ujelika ipanga ni chisiri Ajelika bagisu vesife, ujelika bagisu Jelika chisiri, unyo mabajisu no jelika chisiri Agua guam, agua guam, agua guam, agua guam webas Agua guam, agua guam, agua guam, agua guam Agua guam, agua guam webas Coolila Umutajile gatena kisiri, umutajile gatene wanga Atingipanga, eve milagi mwain Kisiri, chorimila gimwain evalu chari makasoni, chari mamadota Uwe bagisu hearia mkisiri, noruencho umutuku wa kisiri Aba kwele mluopagus inga mbileopaa Erefe mutualo, abakuere mezi, ningenda, nganisi kumuakira, nganisi kugana baba, wibira ibiesa, kukonira, iluka kolo chene, pukurondumwe neyo Campaini timu manyalana, vikekulinde gula ilako nandala Tenga kwa, tenga kwa, tenga kwa webas Campaini timu manyalana, vikekulinde gula ilako nandala Tenga kwa, tenga kwa, tenga kwa webas Ureki baba wa nenga, uwanga, he he Ukusinga yiku, akusinga ligu, kebana baba, bari genga nike giromo, aku Tenga kwa, tenga kwa, tenga kwa webas Tenga kwa, tenga kwa, tenga kwa webas Wigula Mwamayumwe sijana kuambile kwa nandala Ni bababa, ni bafuka, ni babika ni mwesijana mwa gongolo lako sijana Usobole kukwana kutikulisa yungwa nudesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Honere Borandala! ¡Ama Urambek Mil Mokpilay! ¡Ama Uy Chawara Kamani! ¡Mupi Seyú! ¡Yani! ¡Pu! 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 ¡Esi Vali! ¡Vaila Yochimwani! ¡Vakulizan! ¡Fupe Hila! ¡Panduvange! ¡Kakmulo Le Moni! ¡Ay, el Inigo Urambeki Mil Mokpilay! ¡Gujen! 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 ¡Nyangí! 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 ¡Pu! ¡Azadina Ndala! ¡Mafaya y mami wefé! ¡Saniwek umoyo! ¡Panapapapá! ¡Azadina Ndala! ¡Mafaya y mami wefé! ¡Mupiti la maman! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Cado duro a casa ya que na vinde Cado duro a casa ya que na vinde Vagá cuve calorimu y siente cupi Vagá cuve calorimu y siente cupi Vagá cuve calorimu cuve sapo Vagá cuve calorimu cuve sapo Ayá Ie i y y y y y y y unwa Ie i y y y y y unwa Uwemosen yo Zive la chine ya sakavitamu Tia gasi wa hamukubiki Mudan tocosi kwa avewewe Kale me vange bana Uganda Kumwe Ie i y y y y y unwa Iy y y y y y unwa Nandala Dandala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy deников que te gusta, nunca me viajame Nunca me llama tu hijo y yo ¡Voca 사람들이 en Ándala! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de laleza! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de lalás! ¡Vaña de lalás! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yosea serire, le valonda baba nandala Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Dekava serire, le vahaji waserire, hajaki vaserire, le valonda baba nandala Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Dekita vaserire, le vahaji waserire, le faza vaserire, le valonda baba nandala Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Fode sese ronko baya embalomba, pulone chifungu wuko kwa mira hasili Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Dekita vaserire, le vahaji waserire, le valonda baba nandalo, majire batisi ronko Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Uku minya zeko, abaku minya rigo, chenewe baba nandala, muvyosipa ugo singa Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Neme zika hizo la valonda, kuyo da butindo, fese kwese kwambo kira, kubuki chanjirika Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Nandale vo dadirino, niyo no butindo, fese kwese kwambo kira, kubuki chanjirika Seti nga valonda sinakusipire, pulone baba nandalo, majire batisi ronko Tocabangababango Conocechevacorengere Cabagüesa Oyecatanova Se requerirá Yisaf Grundafurus Tocabangabango Manapa leba sopa kuhikala Ni unwa fulalu vanyo mawajenda Yisaf Grundafurus Tocabangabango Tocabangabango 6 S 28 Tocabangabango Matausemezi Moryango La tienda par la музыca. y y y y y y la vajiso vako kananave, kovarendela yonione na bobo vasemana ve Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Ivana vasome, sepasaleva fundane, we baba nandara botofoba onakunyala Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Kulonda baba tove vovongo wakare, newe baba nandara bovongo wakare Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Osirazi kumbizi pangare tire, kungoneze mwani zefezeba masaba Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Angonile mizikita dwe na nizekani sazo, ne vato vato mire na sanibase manavi Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Kulonde nandara ongele kundizi, kubanga wako viva live vange kule bandi Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Kulonde baba nandaro manjire batisi robo Kulonde baba nandara ongele kundizi, kubanga wako viva live vio vio sebe sa kukorela Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Kulonde baba nandaro manjire batisi robo Kulonde baba nandara ongele kundizi, kubanga wako viva live vio vio sebe sa kukorela Kisati nga varona sinakusitire, pulone baba nandaro manjire batisi robo Kulonde 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 baba nandaro manjire batisi robo ¡Suscríbete al canal! Gracias.